Buen bollo, estoy, me encuentro ahora mismo en la Piazza Navona, en la famosa Piazza Navona, original con su fuente, en el final de maravilla en la Piazza Navona, llena de restaurantes y de fuentes, en la famosa Piazza Navona, otro día estupendo soleado en Piazza Navona, es muy bonita la plaza Navona, otra visita obligada en Roma, la plaza Navona. También hemos visto hoy los viajes del futuro. Está llena de puestos. El monolito que hay ahí, en la plaza Navona, la fuente. Un återo, un uomo. Un uomo. Un uomo. Un uomo. Un uomo. Otra visita oligada la plaza en Roma. La famosa fuente de la Plaza Laguna. Enormes dimensiones tienen las acuas y una hermosa paloma. La famosa fuente de la Plaza Laguna. 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 La famosa fuente de la Plaza Laguna.